Este sábado exploraremos la compleja y rica historia del barrio de Calidonia, localizado en las inmediaciones del camino de cruces y la línea del ferrocarril transísmico. En sus inicios, era un barrio popular de trabajadores e inmigrantes que hoy es el centro urbano de la ciudad. Parte de su huella se ha desvanecido y veremos cómo y por qué. Calidonia esconde barrios enteros que se reconfiguraron completamente como el Marañón, pero que también se fusionaron con barrios vecinos como la Exposición y Bellavista. Este sábado contestaremos tus preguntas con nuestro invitado especial, Carlos Eduardo Rodríguez. ¿Cuándo surge Calidonia y cómo fue su evolución? ¿Cuándo fue la consolidación de Calidonia y sus barrios Santa Cruz, San Miguel y el Marañón? ¿Cómo fue la arquitectura y vida urbana de Calidonia en la primera mitad del siglo XX? ¿Cómo es Calidonia hoy? ¿Sus retos y su futuro? ¡No te lo pierdas!